México. Guión autoridades emitieron una declaratoria de emergencia para Ensenada y Mexicali, en Baja California, debido a la proximidad de la tormenta tropical rosa. Con esto, se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, para dichos municipios. El fin es contar con lo necesario para atender las necesidades de la población que resulta afectada. Prognóstico de tormentas Según los pronósticos, rosa ocasionará tormentas puntuales intensas en el centro, sur de Ensenada y sur de Mexicali, Baja California. Lo mismo en San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca y Plutarco Elías Calles, Sonora. A la una de la tarde, el SMN informó que Rosa se localizó a 120 kilómetros al oeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. De mantener su dirección y velocidad de desplazamiento, se prevé que ingrese a territorio mexicano durante la noche de hoy. Lo hará entre Punta Baja y San José de las Palomas, Baja California. Animación de la almohadilla Tormenta Tropical Almohadilla Rosapic.twitter.com barra states 3f, Con Agua Clima, arroba con agua guión bajo clima. OctoGuber 1, 2018 Extremar precauciones se recomendó a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades. Existe la posibilidad de que tras las lluvias podrían registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, e instalan 32 refugios temporales en Ensenada. Autoridades municipales instalaron 32 refugios temporales en la zona sur de Ensenada, para salvaguardar la vida de las familias afectadas. El alcalde de Ensenada, Marco Novello señaló que personal se encuentra trabajando en las zonas donde este fenómeno podría causar daños. Había en suspensión de clases el sistema educativo estatal, se extendió la suspensión de clases y actividades docentes para el martes en todos los niveles educativos, y el miércoles para el nivel básico y medio superior a ambos turnos. Caso contrario en los municipios de Ensenada, playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, donde así habrá clases normales. Alerta en Estados Unidos en Estados Unidos. Se emitió avisos de inundaciones súbitas hasta, el miércoles para zonas que incluyen el sur de Nevada, el sureste de California, el suroeste y el centro de Utah, y las dos terceras partes más occidentales de Arizona. ¡Suscríbete al canal!